Hoy es Navidad y vamos a compartir, es Nochebuena y vamos a compartir una meditación muy concreta para poder sintonizarnos con esta energía lindísima. Les doy la bienvenida a este espacio, es tempranito para ustedes, para mí lo es aún más, son las 5 de la mañana desde donde me encuentro ahorita transmitiendo y quiero buscar que tengamos una intención, un propósito en esta Navidad, que no sea simplemente llevar a cabo una celebración y poner una mesa y dar de cenar, sino que tengamos algo en lugar más profundo que es nuestro propio corazón. Quiero decirles a todos que mi propósito al hacer esta meditación es que contactemos con la esencia, con lo puro, con lo que a veces queda detrás de todas las cosas que vamos haciendo para el mundo y que podamos contactar con esa esencia luminosa, trascendente, armoniosa, bella, que hay en el interior de cada uno de nosotros. Y para poder hacerlo les doy la bienvenida a todos, me da mucho gusto, gente que se va enlazando desde Playa del Carmen, desde Apachuca, Hidalgo, desde Perú, me da un gusto realmente que se vayan conectando, que se vayan enlazando, pero a mí es un gozo compartir con ustedes. Hoy es un gozo muy desmayanado, pero es un gozo, entendiendo que lo hacemos tempranito, ponemos nuestra energía enfiladita, en armonía, nos sintonizamos con lo correcto y luego ya permitiremos que el día vaya fluyendo y que el día vaya pasando. Y en este espacio que tengo con todos ustedes, lo primero que les quiero proponer es que recordemos qué es para cada alma, para cada uno de nosotros, qué es lo importante de la Navidad, qué es lo verdaderamente esencial. Y yo creo, más o menos, cada uno puede ir buscando ahí sus diferentes variables, que lo más importante es el compartir. Es quizá el centro, el eje rector, compartir con la gente que amamos, compartir el nacimiento o el renacimiento o conmemorar el nacimiento de lo divino, de lo luminoso, el pasar el tiempo conectado con nuestro propio corazón y con lo que es importante. Entonces, lo que yo quiero invitarte el día de hoy es primero que revises cuáles son tus principios, cuáles son los valores que tú quieres vivir en la Navidad. Quieres vivir el valor de la familia, quieres vivir el valor de la compañía, quieres vivir el valor de la presencia, los presentes, los regalos, que en otra lengua se llaman presentes, están dándonos el sentido de estar aquí. El mayor y el mejor regalo es el poder estar con todo nuestro ser, atendiendo desde el amor a las personas que nos acompañan a lo largo del año, con las personas con las que nos reunimos en esta noche, las personas que se mueven, que se desplazan para poder estar presentes en torno a una mesa y a una celebración. Entonces, la propuesta esencial del día de hoy es no solamente hagamos una Navidad hacia afuera, sino vivamos una Navidad hacia adentro. Contactemos con lo que es más lindo, más luminoso, más bonito desde nuestro corazón. Yo les diría en dos frases muy concretas. Primero, seamos la Navidad. Eso que nosotros queremos representar como valores y como principios fuera de nosotros, vivámoslo adentro, cada uno de nosotros, y en un segundo elemento, en un segundo contexto, seamos nosotros mismos nuestro principal regalo de Navidad. Para nosotros primero y para los otros también. De pronto se acostumbra mucho el dar regalos, que está bien, que se me parece muy padre, bienvenido a todos los regalos, pero olvidamos que no solamente es el regalo externo, sino la posición interna desde la cual yo doy, yo comparto ese regalo para los demás. Entonces, querida comunidad, desde esta intención, todos lo entendemos bien en la intención y el propósito, saludos a las personas que me van saludando desde Madrid, desde Noruega, las personas que están solitas, las personas que están solitas, celébrense ustedes. Una persona que realmente toma conciencia jamás está sola. Estás tú con tu propio ser superior, estás tú con la divinidad, estás tú con tu angelito de la guarda, estás tú con tu silencio, estás tú con tu experiencia, estás tú con tu historia. Es importante también entender esto. De pronto pareciera que la Navidad es solamente la compañía de los otros, que yo creo que es importante. A mí me gusta estar acompañado de la gente que quiero, pero lo más importante no es solamente la compañía física de otros, sino la compañía profunda, el recordar a nuestros muertos con cariño, sin drama, sin sufrimiento, sino en la honra, el poder honrar desde la parte más sencilla que hay en nosotros a la parte más grande y luminosa que hay en cada uno de nosotros como seres. Me da, les mando un abrazo, Mabel Castañeda, tu esposo me pide que te mande un abrazo. Saludos a Mabel Castañeda y a Daniel. Y bueno, en esta conciencia vamos a hacer una muy, muy pequeña meditación, muy sencillita para poder hacer de esta Navidad una Navidad especial. ¿Listos? Entonces vamos a, por favor, a cerrar nuestros ojos un momento. Vamos a respirar con suavidad y con calma. Vamos a contactar desde nuestro interior con lo mejor de la Navidad. ¿Qué es para ti lo más bonito? ¿Qué es para ti lo más bello, lo más sagrado? ¿Qué es lo que más recuerdas en gozo de las Navidades que has vivido hasta ahora? ¿Qué hace a esta noche buena y a la Navidad? ¿Qué hace a esta noche una fecha especial para ti? Quizás son las risas, quizás es la comida, tal vez son los regalos, el arbolito, o probablemente sean las personas, o quizás sea el silencio, o tal vez las velas encendidas, o el recuerdo de lo divino. Siente mientras mi voz te va guiando, que tú vas contactándote con los momentos más especiales, con las celebraciones más sagradas, con lo más bello de la Navidad. Respíralo, interiorízalo, conéctalo. Ahora, deja que eso, los elementos, las palabras, lo importante, vaya creciendo adentro de ti. Sé tú, adentro de ti, la alegría. Sé tú, adentro de ti, la conciencia. Sé tú, adentro de ti, la gratitud. Siente que eres el árbol encendido, la comida deliciosa, la mesa preciosa, pero también siente en tu interior a las personas que amas, desde adentro de ti, no como algo externo, siente la alegría de tus nietos, la hermandad con tus hermanos, el cariño con tu pareja, el vínculo especial con las personas que te rodean. siente que eres el cariño de tus perros, los colores de las flores, siente que eres la paz, que eres la luz, que eres la comunión, y desde tu interior, ten un propósito claro, que la celebración no sea una cena en la noche, que la celebración sea una fiesta en tu interior, un estado, un estado, una manera de sostenerte en el mundo, que hoy, al llevar tú la Navidad en el alma, puedas expresarla, puedas expresarla en tus palabras, en tus actos, en tu toque, en tu encuentro, que si hoy tienes el regalo de cenar, con personas muchas, que son importantes para tu alma, puedas estar ahí presente, compartiendo con ellas y con ellos, desde tu amor, y si te toca estar sola o solo, que puedas agradecer tu propia presencia y la vida, que converses con lo divino, que platiques con tu angelito de la guarda, que te apapaches, te abraces, a ti misma, a ti mismo, percibe la Navidad, como un estado, y no como un evento, como un estado, que surge dentro de ti, que fluye dentro de ti, que se mueve dentro de ti, y respira, llénate de esta magia, de esta sensación, si es importante para ti, y colócate un objetivo, hoy, a lo largo de este día, y el día de mañana, yo vibro, en los valores de la Navidad, hoy, yo escucho, con amor y atención, mi propio corazón, mi propio corazón, hoy, celebro el nacimiento, de mis nuevas ideas, de mis nuevos proyectos, el nacimiento de lo superior, el nacimiento de mis relaciones, de mi abundancia, de mi salud, de mis afectos, de mis afectos, hoy, yo elijo, ser, la Navidad, y vas a sonreír, con una sonrisa, grande, grande, como Navidad, y vas a sonreír, con tu corazón, abierto y conectado, y poco a poquito, vas exhalando, ligeramente, vas dejando, que esta conciencia, que esta energía, vaya envolviéndote, por completo, y muy despacio, vas exhalando, con suavidad, y vas abriendo, tus ojos, en calma, en modo navideño, real, auténtico, y en mucha, y muy profunda, y muy bonita, paz, exhalamos, y abrimos, nuestros ojos, en paz, me da, mucha ilusión, realmente, me da mucho gusto, el poder compartir, esto con ustedes, porque de pronto, nos perdemos, porque de pronto, olvidamos lo esencial, se nos descompone, la brújula, y confundimos, lo puro, lo verdadero, lo auténtico, con lo superfluo, yo creo que, cuando hacemos, este proceso, de entender, que ha hecho, simbólico, que es significante, nuestra navidad, al paso de los años, que es lo que nosotros, más apreciamos, más cuidamos, y más queremos, algo muy profundo, nuestro corazón, se abre, y ahora sí, con toda, la intención, feliz navidad, yo sé, que la navidad, en sentido estricto, es el 25, para mí, el 24 y el 25, siempre han estado ligados, en México, el 24, es un momento, en donde las familias, se reúnen, yo antes, solía ir a misa, y era importante, en alguna etapa de mi vida, ir a misa, por todo el sentido, de lo religioso, de lo sagrado, que tiene esta fiesta, y era importante, el compartir, y el convivir, también sé, que hay gente sola, yo llevo, yo he pasado navidad, de solito, y he tenido, esta navidad, la paso solamente, con mi esposa, que estoy muy contento, y muy agradecido, de hacerlo así, pero también puedo entender, si nos toca cenar solitos, pues a pasarla bonito, con nosotros mismos, que somos nuestro primer aliado, somos nuestro primer compañero, somos nuestra primera referencia, y con quienes primero tenemos que hacer navidad, es con nosotros mismos, les agradezco mucho, a todos su presencia, en esta mañanita, en esta tardecita, a todos mis alumnos, de todo el mundo, les deseo, una feliz navidad, fíjense que curioso, hace unos años, pasé una navidad muy dura, de un año muy difícil para mí, en la nieve, en el frío, con solo dos horas de luz, estaba en Noruega, y yo estaba fuertemente, movido interiormente, y pensé, como me vine a meter, a la oscuridad más profunda, en esta navidad, y en ese momento dije, yo quiero pasar una navidad, en la playa, y hoy, con mi playera hawaiana, con el mar, cerquita de mí, voy a pasar una navidad, en el sol, en la luz, y eso, para que todos ustedes, lo quieran, es un estado interior, hoy me siento luminoso, como la camisa que traigo, como el hogar en el que me encuentro, y desde esta luz bonita, les quiero agradecer, a todos, su aporte, su presencia, y desearles, que no pierdan de vista, lo importante, que si el pavo quedó frío, no es lo importante, que si el regalo, no estuvo bien envuelto, no es lo importante, que si llegó de mala cara, una persona en la mesa, no es lo importante, lo importante, en navidad, es que tú, vibres, y seas, la navidad, les mando un abrazo, muy grande, muchísimos besitos, gracias a todos, y a todas de verdad, por su cariño, por su presencia, por su compañía, por sus mensajes, por sus buenos deseos, así miren, los recibo todos, y los pongo en mi corazón, todos sus buenos deseos, que si, se manifiesten, en dicha, y bien para mí, y que el universo, los devuelva, a todos ustedes, multiplicados, unas felicidades, a todos los Broca fans, felicidades a todos, los seguidores, felicidades a toda la gente, que quiere crecer, evolucionar, y trascender, un besote, cuídense mucho, mucha luz, a compartir, con ustedes, y con el mundo, lo más lindo, que hay, en cada corazón, un beso, bye bye, bye bye, bye bye,